Para configurar los ajustes del reproductor de ritmos aleatorios tienes que venir a esta rueda de entrada y la primera opción es playback settings, podemos hacer que vaya más rápido o que vaya más lento, el sonido de las figuras que suenan puede ser más grave o puede ser más agudo si cambiamos la octava, podemos pedirle que suene el metrónomo mientras ejecuta ese ritmo y también que haya una cuenta atrás antes de comenzar. Podemos pedirle que sean ejercicios de cuatro compases, indicar qué compás queremos y decir qué tipo de figuras son las que queremos que reproduzca. Podemos coger negra, silencio de negra, pares de corcheas y podemos hacer otras combinaciones como silencio de corchea y corchea. A partir de este momento, cada vez que hagamos clic en la pantalla se generará un nuevo ejercicio. Podemos escucharlo si pulsamos Start playback. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!